Yo tenía muchas preguntas e ideas bulléndome en la cabeza y oímos una voz que llegaba desde el corredor. Hola Alcaide, ¿cómo está Alcaide? Pensé, ¿quién es esa persona? Durante 27 años fue el gran enigma de la nación. ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo suena su voz? Nadie lo sabe. De repente un gigante enorme entró en la sala y yo le pregunté, ¿quién eres? Él me dijo, yo soy tu abuelo. Y cuando lo dijo, yo me enfurruñé. Estaba furioso. Tenía un abuelo que estaba en la cárcel y yo lo odié desde el mismo momento en que nos vimos. Pero él fue capaz de sacar a escondidas una carta para un amigo suyo. Mi nieto vino a visitarme. No sabía nada de mí. ¿Cómo explicar qué fue lo que lo convirtió en Nelson Mandela? Si tuviera que explicárselo a mis hijos, se lo contaría como un cuento de hadas. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, había un hombre valiente que llevaba mucho tiempo encerrado en prisión. Y un país que había condenado a la inferioridad a la raza negra. Cuando le cuentas ahora a los críos lo que era el apartheid, no se lo pueden creer, les parece ridículo. Es uno de los sistemas más malvados creado por el ser humano. Todo el país compraba armas y se preparaba para la guerra civil. El país pendía de un hilo. ¿Qué necesitaba Sudáfrica para que hubiera paz? Es un boxeador. Un gran abogado. Un verdadero revolucionario de hierro. Un negociador magistral. El prisionero político número uno. Un esposo. Un padre. Un abuelo. Un visionario. Ni siquiera entiendo cómo Nelson Mandela se transformó a través de esas diferentes variaciones de su personalidad. El mundo aún no conoce a Nelson Mandela en toda su complejidad. Nelson Mandela redibujado. Solo un hombre. Capítulo uno. Si se hubiera tenido que elegir en Sudáfrica entre votar a Dios o a Nelson Mandela, Nelson Mandela habría quedado segundo por muy poco. A él le daba miedo que la gente lo viera como el Mesías. Porque entonces atribuyes poderes a ese hombre que exceden de su capacidad como ser humano. La historia no sobra de un solo hombre. Existía el riesgo de simplificar en exceso y mitificarlo. Cuando lo llaman santo, él se ríe. Porque sabe que no es un santo. Es un ser humano como tú y como yo. Cuando el presidente de Ghana, Jerry Rawlings, nos visitó, hubo una gran ceremonia llena de pompa. La guardia de honor, una banda militar, salvas disparadas por cañones. El presidente Mandela ve a un niño y pide que se lo acerquen, ante la mirada sorprendida de todos los medios del mundo. El niño llevaba el uniforme del colegio. Madiba le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo te llamas? Por cierto, este es el presidente Rawlings de Ghana. Ese era el tipo de cosas extrañas, maravillosas y personales que hacía a menudo. Trataba a aquellos con los que él no tenía nada que ganar como si fueran reyes. La gente corriente, la gente humilde. Interrumpió una ceremonia formal solo porque había visto a un niño allí de pie. Me encanta. Se había clasificado a Nelson Mandela como una especie de Santa Claus, un abuelo sonriente y bondadoso. Madiba se había convertido en una especie de peluche bondadoso. ¿Por qué tiene usted tanto interés en que me implique en los asuntos internos de Cuba y Libia? Y espero que usted sea consecuente. ¿Le he dejado sin hablar? No, 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 no. Yo... Cuando él sentía que no entendías el mensaje, estampaba su autoridad. También podía perder los nervios. Le cortaré los fondos a esta provincia si continúa usándolos para rebelarse contra el gobierno federal. Lo que dijo era completamente anticonstitucional. Él decía que había cometido muchos errores en su vida y que nosotros los habíamos olvidado. Estudió más de 50 cursos de derecho y suspendió más de la mitad. Cuando vino a Davos, consumió mucho más tiempo del que tenía asignado. Así que tuve que interrumpirle. Su presencia aquí tiene una trascendencia mundial. Profesor Schwab. Doctor Mandela. Antes de que continúe, creo que no ha sido intencionado por su parte. Puede que los demás piensen, yo no. Que no ha sido justo repartiendo el tiempo de las intervenciones para esta reunión. He pensado que debía dejar muy claro este punto. Para él, que hacía su primer gran discurso fuera de su país, no fue muy agradable que le interrumpieran. Doctor Mandela, doctor Mandela, usted sabe que hemos mantenido una magnífica relación de amistad cuando nos conocimos en Sudáfrica y durante los últimos días. Por supuesto, no era mi intención darle solo un minuto, pero también acordamos que las presentaciones durarían 15 minutos y ha hablado 47 minutos. Así que yo me disculpo. Me disculpo si ha habido un malentendido. Él nunca lo olvidó. En nuestros siguientes encuentros siempre me lo recordó. Pero siempre lo hizo con humor. Él era capaz de rebajar la tensión de un momento muy difícil, contando una anécdota o bromeando con la gente. ¿Ven estos audífonos? Las preguntas difíciles no las oigo. Creo que él utiliza el humor y las bromas para que no le pongan en un pedestal. Estoy totalmente retirado. He perdido el cargo. He perdido la influencia. Ahora soy una vieja gloria. Y así es como quiero que me traten. Lo que realmente resultó aleccionador fue ver a Mandela enfrentarse a su primera nómina. Él nunca había visto una. Cuando recibió su paga, se quedó sorprendido por lo mucho que le pagaban. Enseguida decidió donar una parte a la caridad. Él expresaba su humanidad de una forma franca y natural. Reconociendo sus propias debilidades como persona, él nos hizo uno de sus mayores regalos. Él dijo que solo estaría un mandato, que era un anciano y que la gente más joven debía coger las riendas. Pensaba que los presidentes que estaban mucho tiempo en el poder corrompían el sistema político. Sinceramente, no creo que sea correcto que un hombre de 81 años siga dirigiendo el país. Y tomó la decisión de dimitir como presidente a pesar de tener todo el poder. Nos dio una lección. Ser un líder no es algo vitalicio. Podría haber continuado y para muchos sudafricanos podría haber seguido eternamente. Nosotros dependemos de él como símbolo, como idea. No sabemos ponernos en pie y caminar solos. Tras casi 90 años de vida, ha llegado el momento de que nuevas manos soporten la carga. Nuestro amado Nelson Rolizlajla Mandela ha fallecido. Es difícil ensalzar a cualquier hombre. Capturar en palabras no solo los hechos y las fechas que componen una vida, sino también la verdad esencial de una persona. Fue precisamente porque podía admitir que no era perfecto. Por eso lo queríamos tanto. Es tentador recordar a Nelson Mandela como un símbolo. Él era un hombre de carne y hueso. Aceptar la complejidad es el principio para comprender a ese ser humano. Para comprender a Mandela hay que empezar por el final de su vida, por el símbolo en el que se convirtió e ir hacia atrás. Lo vi por primera vez cuando yo era fiscal jefe en Johannesburgo. Él estaba acusado con Oliver Tambo. Percy Juttar dirige la acusación del Estado contra Mandela y sus compañeros en Ribonia. El fiscal era el doctor Percy Juttar. Muchos tenían la impresión de que él se había excedido en sus funciones como fiscal. Juttar hubiera querido la pena de muerte. No solo quería enviar a ese hombre a prisión. Quería que lo ejecutaran. Y por supuesto los guardianes me lo decían abiertamente. ¿Qué sentido tiene estudiar cuando vas a morir? El veredicto de culpabilidad de 8 de los 9 acusados no ha sido una sorpresa. ¿Cómo puedes salir de la cárcel 27 años después y ofrecer la mano del perdón y la reconciliación y no el puño de la venganza? Tengo que ignorar mis sentimientos. Tengo que pensar con el cerebro y no con la sangre. Mandela controla completamente sus emociones y sus pensamientos. Su control es impresionante porque está lleno de ira y también mucho rencor. Tiene muchas emociones y él aprendió a controlarlas. Era un domingo por la tarde. Mi mujer cogió el teléfono y era Nelson Mandela y me invitó a almorzar. Quería conocer al hombre que quería verle muerto. Nelson Mandela está a punto de sentarse a comer con el hombre que le envió a prisión durante más de un cuarto de siglo. La venganza dura es hacerles lo que te hicieron a ti. La venganza suave es el triunfo de tus valores, de las cosas por las que luchas. Para Madiba el perdón era un acto de voluntad política. Ver a Mandela como una especie de Papa Noel, un hombre anciano, sin rencor alguno, como dice el cliché, es una simplificación ridícula. Me pregunto, ¿en qué otro país del mundo el presidente del gobierno invitaría a comer a alguien que le procesó 30 años atrás? No mostrar ningún rencor y actuar de una forma magnánima y generosa. Era lo que él había considerado el medio más eficaz para alcanzar sus objetivos políticos. Cuando él salió y dijo que quería conocer a la señora Berwood, ¿para qué quería Madiba conocer a la viuda de la persona que nos había impuesto tantas privaciones? ¿Por qué quería hacer algo así? Yo pensé, esto es imposible. Ella vivía en Orania en aquel momento. Un enclave africaner exclusivo para blancos en el que los guardias se ocupan regularmente se ocupan regularmente de excluir a los negros. Queremos nuestro propio estado africaner y tener un gobierno propio y... ¿El presidente Mandela sería de otro país? Sí, él sería de otro país. Le explicamos que los negros no podían ir allí y él dijo, estamos en 1990, iré. El presidente Mandela visita hoy una ciudad de Sudáfrica en la que no es bien recibido. En ese almuerzo se dirigió a la señora Berwood y le dijo, necesito su ayuda para construir este país. Yo pensé, ¿qué acaba de decir? Yo creo que fue una auténtica genialidad. Quería una situación en la que todos ganaran, pero recordando que lo que había pasado era inmoral. Él comprendió que Sudáfrica nunca podría ser construida por una mayoría y que esa mayoría y esa minoría tenían que trabajar juntas. Siempre fue un estratega. Él comprendió que eso era importante tanto para aquella persona que se sintiera aceptada e incluida como para que la nación viera que había una forma mejor. ¿Era todo falso? ¿Era todo teatro? ¿Estaba interpretando un rol político? La cuestión con Mandela es que no puedes ver las fisuras. Él no permitió que sus sentimientos nublaran lo que sabía que tenía que hacer como líder. ¿Es una persona que siente ira? Sí. ¿Permite alguna vez que eso le degrade a él o a otros? No. Chris Haney era el segundo líder negro más popular del país después del señor Mandela. Yo estaba con él en su casa cuando se enteró por teléfono de que Chris Haney había sido asesinado. Él reaccionó, si cabe, con más control, más frialdad. Hizo preguntas concretas, colgó, salió a saludar a un equipo de rugby que le estaba esperando fuera, volvió a entrar, le preguntó a su ama de llaves dónde estaba el desayuno. Todo eso sabiendo que Chris Haney acababa de ser asesinado y que el país estaba en un momento crítico al borde de la guerra civil. Mandela sabía que si expresaba sus emociones sería catastrófico. Él sabía que hay que ganar la batalla y no al hombre. Yo podría destruir a algunos de mis rivales políticos con absoluta facilidad, pero no puedo hacer eso porque soy el presidente de un país. La mayoría de los líderes, dijo, tienen un grupo de electores que les siguen. Si destruyes a esa persona, te niegas a ti mismo un punto de entrada en el electorado al que representa. Eso fue lo que pudimos ver en las entrevistas televisadas en el 93 y en el 94 con De Klerk. En aquel agrio debate televisivo antes de las elecciones... Acusó al partido de De Klerk de usar el racismo para ganar votos. Está incitando al odio racial. Si acorraras a alguien en la esquina, no le dejas otra opción que luchar. Tienes que encontrar formas de alcanzar compromisos que te permitan avanzar hacia tu objetivo. Mandela le ofreció su mano y le dijo... Me enorgullezco de darle la mano para que avancemos juntos. Su visión era que tienes que llevar a todo el mundo contigo. A cada persona a la que conocía individualmente la utilizaba como una oportunidad para que formara parte de un nuevo país. ¿Conoce la historia del fotógrafo que le estaba haciendo fotos? Por lo que sé, no era un entusiasta del nuevo gobierno en sus primeros días. El fotógrafo tropezó y se cayó a una fuente. Y Mandela se acercó y le ayudó a salir. Creo que desde ese momento aquel tipo se convirtió sin duda a Mandela, si no al nuevo gobierno. Yo estaba en el hospital para operarme en diciembre de 1998. Dos semanas antes Mandela había perdido los estribos. Es el partido Mickey Mouse, que sigue intentando defender los privilegios blancos. Nunca lo permitiremos. Mandela se ha referido a nosotros como el partido de Mickey Mouse. Y yo le respondo que en ese caso él encabeza el gobierno de Goofy. Fue un debate muy maduro. Dos semanas después, yo estaba esperando en el hospital para someterme a una operación, cuando llamaron a la puerta. Y allí estaba esa famosa voz al otro lado de la puerta. Inconfundible. Dijo, hola, soy Goofy. ¿Está Mickey Mouse? ¿Puedo pasar? Y era Mandela. Fue a visitarlo al hospital en un acto de genuina generosidad, pero por detrás las ruedas de la política seguían girando. Me recuperé muy rápido después de aquello. Hay que reconocerle su capacidad para conquistar incluso a su peor adversario. La consumación de toda su genialidad política, la estrategia, la compasión, la generosidad, fue la final de la Copa del Mundo de Rugby. Cuando se planteó el asunto del rugby, hasta sus propios electores pensaron que estaba siendo blando. Él estaba preparado para decir a sus camaradas, escuchad, entiendo que penséis que es una mala idea ir a Ellis Park y participar en esa final de rugby. Pero quiero deciros que si lo hago, hay estos beneficios para el país. Ver a los sudafricanos negros abrazar el símbolo supremo del enemigo, el deporte del hombre blanco. Él creía firmemente en la idea de construir una nación y sabía que para conseguirlo tenía que contar con los africaners. Nelson Mandela se pone la gorra y lleva la camiseta con el número 6 de los Springbok. Con ese entusiasmo infantil por nosotros. Él comprendió el impacto que tendría en la psicología de los africaners. Yo creo que fue estratégico, pero también creo que disfrutó. Podemos mirar hacia atrás y decir que fue la mejor jugada política de la historia, pero yo no lo creo. Creo que se despertó y dijo, ¿dónde están mis colores? Hoy los quiero llevar. Yo lo vi como a un aficionado. Fue un momento político trascendental. Aquello por lo que Mandela había luchado toda su vida se hizo realidad. Después de la final nos reunieron. Habían preparado un desfile con confeti, nos recogieron en el aeropuerto. Recuerdo las conversaciones en el autobús. Habrá 10 personas, qué pérdida de tiempo. Y cuando llegamos, fue muy especial. Había dos millones y medio de personas esperándonos. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Su gran éxito fue persuadir a todo el país de que cambiara de opinión. Decía, debes dirigirte a sus corazones, no a sus cabezas. Hablaba de los blancos. Se ganó a los blancos en Sudáfrica, pero también tuvo que ganarse a su pueblo. Fue un juego de equilibrios muy difícil. Yo vi eso en una ocasión. La gente no dejaba de protestar. Había unas 30.000 personas gritando, queremos que se vaya Mandela. No nos hables de paz. Con su propia gente, tuvo que dirigirse a la parte racional de sus cerebros, no a su corazón. Les dijo, ¿queréis que sea vuestro líder? Yo soy vuestro líder. Mientras yo sea vuestro líder, ejerceré el liderazgo. Si no me queréis, decidme que me vaya a descansar. Y de repente, se oía como en un murmullo, ¡Oh, Dios mío! Y fue fascinante ver cómo se ganaba poco a poco a la multitud. Y cuando acabó, los había convencido. En 1990, tras ser puesto en libertad, el primer sitio al que viajó fuera de Sudáfrica fue a Nueva York. Yo le puse una chaqueta sobre los hombros y una gorra de los yanquis en la cabeza. Y él le dijo a la multitud, ¡Ahora ya sabéis quién soy! ¡Soy un yanqui! Y la gente enloqueció. Sabía cómo hacer que todos sintieran que estaba allí especialmente por ellos. Fue un cálculo inteligente. Recuerdo cuando recibió a las Spice Girls. Les dijo, No sabéis lo emocionado que estoy de veros esta mañana. Llevo despierto desde las tres. Estaba muy nervioso sentado en mi cama. Y ellas le creyeron. Las conquistó completamente. Sabéis, ellas son mis heroínas. Y tú eres nuestro héroe también. No quiero ponerme emotivo, pero este es uno de los grandes momentos de mi vida. Todo el mundo quería tocar su manto y conseguir un poco de ese polvo mágico que brillaba en sus ojos. Si Mandela quería seducirte, te seducía. Llamaba a todo el mundo por su nombre, incluida la reina Isabel. Majestad, ¿cómo está usted? El palacio de Buckingham aprovechó la oportunidad. Si viene a comer, tienes un problema. Con Madiba no existe una comida gratis. Él siempre tenía alguna obra de caridad para la que hacía campaña. Nelson Mandela vino a un almuerzo en Londres. Acabamos el primer plato, el segundo, acabamos el postre y cuando estábamos tomando el café, empecé a pensar, por esta vez me he librado. Pero justo después del café, se volvió hacia mí y me dijo, verás, ayer vi a Bill Gates y me dio 50 millones de dólares para estas causas. Y mi estómago se encogió. Todos los que se acercaban a él lo hacían con un temor absolutamente reverencial. No he conocido a nadie nunca, independientemente de su cultura o nacionalidad, que dijera que Mandela no le había impresionado. Tuvo más poder cuando se retiró que cuando era presidente de Sudáfrica. la Copa Mundial de la FIFA 2010 se organizará en Sudáfrica. Cuando Sudáfrica fue elegida para acoger el Campeonato Mundial de Fútbol, la gente del comité tenía que sacarlo y aunque él estaba enfermo, se arriesgaron porque era bueno para ellos. Podíamos fracasar, pero acoger el Campeonato del 2010 nos volvería a dar fuerza y optimismo. Habíamos triunfado más allá de nuestros sueños. Todo el país enloqueció. Esto es algo importante que la gente debería conocer. El poder del fútbol. Los políticos no pueden hacer eso y los discursos y los documentos tampoco. Él es el gran seductor político que dirige a la gente a su voluntad. Él se identifica con sus ilusiones, sus deportes, su música y ellos sienten esa unidad. Él tenía una visión, un objetivo que era establecer la democracia en su país. Tenemos una bandera, un himno nacional y la gente se identifica con Sudáfrica. Es muy importante para construir una nación. Creo que muchas de las decisiones que él tomó como presidente y después de su presidencia trataban de inculcar a la gente una visión de futuro en Sudáfrica. Él era muy firme en su creencia de que tenía la responsabilidad de llevar al país a un lugar mejor. Cuando has visto el abismo y estás dispuesto a sacrificar tu vida, tienes una claridad de visión absoluta. ¿Qué podría asustarte? Nada. En mi país, primero vas a prisión y luego te conviertes en presidente. Cuando pasas tantos años en prisión, ¿qué hace que sigas adelante? ¿Qué sientes cuando miras por la ventana y ves una de las ciudades más bonitas del mundo a pocos metros? ¿Te preguntas si alguna vez volverás a ser libre? ¿Cómo afecta eso a tu alma? Tenía un cuenco. Cuenta que por las mañanas estaba lleno de gachas. Y puso un terrón de azúcar en el centro y dijo, todas las mañanas comeré alrededor de ese terrón. Era la recompensa. Lo reservaba para el final y luego... Y luego al almuerzo, un trozo de brócoli colocado en el centro. Comía lo de alrededor. Lo reservaba. Y luego la cena, la tercera comida, un trocito de carne, comía alrededor. Si no aceptas el hecho de que estás encarcelado, eso te destruirá. La forma en la que te tratan las autoridades de la cárcel depende de tu conducta. y debes liberar una batalla y ganarla desde el primer día. Dos hombres se acercaron a mí en el corredor. Eran muy agresivos. Yo le dije, atrévete a tocarme y yo te denunciaré ante el más alto tribunal del país. Y cuando haya acabado contigo, serás más pobre que una rata. No hay duda de que Mandela pasó sus días más oscuros en las celdas de la isla de Robben. Lutulil murió en los 60 cuando él estaba en prisión. Albert Lutulil, la primera persona en suelo africano que ganó el premio Nobel de la Paz. Los objetivos por medios pacíficos siguiendo la ideología de la no violencia. El hijo de Mandela, Tembequile, murió en un accidente de coche cuando él estaba en prisión. Me dijo, ¿sabes, señor Brand? Cuando me dijeron que mi hijo había muerto lo hicieron de una forma horrible. Un guardián me dijo, ah, su hijo murió anoche en un accidente de coche. Él le preguntó, ¿qué ha dicho? No, que su hijo murió anoche en un accidente de coche. Y se fue. Él estaba destrozado, entró en su celda y empezó a llorar. Su madre murió estando él en prisión. mi madre fue mi primera amiga. mi padre. Muestra��, Muestra la madre fue mi primera vez. Es un señor que la obra murió, la madre fue mi primera vez. No, la madre fue mi primera vez. Es una mujer que la señora Lo de la madre fue mi primera vez. Estás en la cárcel, tus familiares mueren y no puedes ir a su funeral Eso es tremendo, sobre todo en la cultura tradicional africana Le dolió más que ningún otro castigo que pudieran infligirle Creo que es muy difícil para nosotros intentar siquiera comprender Cómo alguien que ha pasado por todas esas situaciones puede ser tan indulgente Él fue capaz de responder a los retos de la vida Convirtiendo cada adversidad en una ventaja Un lugar que estaba diseñado para destruirte Fuimos capaces de convertirlo, gracias al liderazgo de Nelson Mandela En el gran símbolo de la victoria sobre la adversidad La convirtieron en lo que querían La transformaron en una institución educativa Mandela decidió que para comprender a sus guardianes tenía que aprender su idioma El africano Me dijo, señor Brand, debemos ayudarle con el africans Y tenía razón, porque los guardianes no hablaban inglés Y aunque lo hablaran, él intentaba hablarles en africans Y algo pasó en el proceso porque con el tiempo Nelson Mandela logró cambiar esa relación Las cárceles eran un lugar de lucha Y cuando llegábamos a la isla, la lucha continuaba Un día me preguntó, ¿por qué está tan triste? Yo le dije, no van a ascenderme este año Por alguna razón, siempre ignoraban a Cristo para un ascenso ¿Y qué le han dicho? Me preguntó No, es por el rugby Solo ascienden a los que juegan al rugby Ah, así es como funciona Y Madiba habló con el director de la cárcel Estaba con el ministro y le dijo, ese es el señor Brand, el sargento Ha trabajado con nosotros muchos años Me ayudaba con mis cartas, con mis estudios Pero no consigue un ascenso Porque no juega al rugby Y al día siguiente, Cristo fue ascendido Al día siguiente, me llamó el comandante Y me dijo que fuera a firmar Que habían aprobado mi ascenso Al final, los guardianes de la prisión Se convirtieron en presos Y él se convirtió en su guardián Nelson Mandela tuvo el coraje de soñar con un mundo diferente Nunca te permitas convertirte en prisionero del miedo Eso es el coraje Triunfar sobre tus propios temores Recuerdo que un preso me contó Que cuando se sentía mal Miraba al patio Y si veía a Mandela paseando Caminando con la cabeza erguida Con una gran postura Lleno de confianza Sentía que todo era posible Bajo esas circunstancias Incluso para pasear así Se requiere un enorme valor Eso es lo que tienen que hacer los líderes Ayudarnos a ver más allá del hoyo Para que tengamos esperanza Sentíamos que estaba pasando algo Se iniciaron conversaciones secretas Mientras él seguía en prisión Su importancia era tan grande Que él no podía hacer nada Que las pusiera en peligro En prisión, Mandela tomó la decisión De iniciar conversaciones secretas Con el gobierno El temor de la ANC Era que Mandela actuara por su cuenta Existía el temor De que Madiba se hubiera vendido Yo no podía entender Por qué él no había consultado A sus camaradas Estaba increíblemente expuesto allí Él inició el proceso de negociación solo Contra un gran grupo de africanas Muy bien preparados Nos reunimos con él En la prisión de Polsmore Y llegó ese hombre Con un mono azul Y unas botas de agua Pero tu lugar en la vida O tu carisma No tienen que ver Con la ropa que vistes Él decía Aunque fueran enemigos Eran el tipo de enemigos Con los que yo sabía Que teníamos que hablar Ahora lo considero Un momento extraordinario Y lleno de coraje Él confiaba En la línea que estaba siguiendo Si el señor Mandela Se compromete A no encargarse de planear Instigar o cometer actos violentos Para alcanzar objetivos políticos Yo estaría dispuesto A considerar su liberación Mandela se negó a ser excarcelado Mi padre dice No puedo dar Ni daré ninguna garantía En un momento En el que ni yo Ni vosotros El pueblo Somos libres Cuando eso ocurrió Recuerdo que pensé Él ya no es un preso Ahora él pone las condiciones Él nos hizo sentir Que podíamos cuestionar Y aspirar a algo diferente A las condiciones Que existían entonces Al final nos dijo Si me obligáis A suspender la lucha armada Mi capacidad de influir En mi movimiento Para que participe En el proceso Se verá seriamente dañada La lucha armada Es el único poder real Que tenemos Para empujaros En cierta dirección ¿Qué libertad me ofrecen Si la organización del pueblo Sigue estando prohibida? Si piensas en renunciar A 27 años de tu vida Es imposible La gran mayoría de nosotros Ni se plantearía algo así Sobre todo si para quedar en libertad Solo tienes que renunciar A la violencia Nosotros no vamos a luchar Contra el sistema He dedicado mi vida A esta lucha He soñado con la idea De una sociedad democrática Y libre Es una idea Por la que espero vivir Pero señor Si es necesario Es una idea Por la que estoy dispuesto A morir David Motsamey Era probablemente El hombre más buscado De Sudáfrica El viejo gobierno Del apartheid Le veía no solo Como a un espía Sino como a un traidor Él se entrenó En Argelia Para el MK Se convirtió en un fugitivo Lo definieron como un terrorista David Motsamey es un chofer Es el conductor de Cecil Williams Era la persona Que el Estado detuvo El 5 de agosto De 1962 Era una identidad falsa Mi nombre Es David Motsamey Ese era mi nombre La clandestinidad Y él dijo ¿No es usted el señor Mandela? Le contesté Ya le he dado un nombre El señor Mandela Solía decir Que si no resolvemos Los problemas Usando nuestro cerebro Al final Tendremos que resolverlos Usando nuestra sangre Mandela Nunca fue Un pacifista Alguien a quien le preocupara La pérdida de vidas Admito que fui Una de esas personas Que ayudaron a organizar Lanza de la Nación Él seguía el principio De conseguir la justicia Para su pueblo Y tomó la decisión táctica De que todo lo que pudiera hacer Para conseguirlo Era moralmente bueno Y aceptable No hay duda De que Mandela pensaba Que la violencia Era una de las formas Que tenían para avanzar Él no era un hombre violento Pero comprendió Que la violencia Era necesaria Él comprendió Que todo lo que habían intentado No funcionaría El sistema Les impuso la violencia ¿Hay alguna probabilidad De violencia? La reacción del gobierno Ordenando la movilización general A pesar de nuestra declaración De que esta es una campaña pacífica Y no violenta Cerró un capítulo Por lo que respecta A nuestros métodos De lucha política Home I thought that our home That room For everyone But you made me feel alone Closed windows And closed windows And doors Cause I don't think that love Excludes anyone Like we've done So come home Come home Come home Ellos respondieron resistiéndose Tienes que resistir Y si es necesario Devolver el golpe Hablando sobre el estado Del apartheid En los años 60 El primer grupo De soldados del MK Eran increíblemente valientes Se formaron al calor De una lucha horrible Pero también Eran inexpertos La presencia clandestina Del movimiento Y la presencia De lanza de la nación En el país Era muy débil Creo que subestimaron El poder militar Del adversario El mismo Madiba El mismo Madiba era Como operativo Encubierto Absolutamente nulo Veía demasiadas personas Iba a muchos sitios Que no eran seguros Le hacían fotografías Tras eludir a la policía Durante 11 meses Fue apresado En un control de carreteras La mitad de los noticiarios De todo el mundo En la televisión Y en la radio Hablaron de él Como el líder terrorista negro A la señora Thatcher Le parecía muy adecuado Que pasara el resto De su vida en prisión Yo fui uno de los que dijo Que deberían haberle colgado La ANC Dice que nuestro comercio Está en su punto de mira Eso demuestra Que es una organización Terrorista típica Las palabras son muy poderosas Era un terrorista O un luchador Por la libertad La palabra terrorista Fue una parte crucial De la maquinaria De la propaganda Y el trabajo De Oliver Tambo En el exilio Era político Político Y político Para construir De hecho Un símbolo La ANC Lo usó Como un símbolo Y por eso Se organizó La campaña Liberada Mandela Y no la campaña Liberada Nuestros líderes políticos Él era el símbolo De la lucha Por la libertad Lo más extraordinario Es que este gigantesco Concierto de rock Y toda esta energía Es por un hombre Que ninguno de vosotros Ha visto nunca Nelson Mandela Se convirtió En el rostro De esa lucha Fue elegido Como imagen Y eligieron Al hombre correcto Pero no era obvio Para todo el mundo Que es lo que defendía Exactamente No sabíamos Nada de él Solo era un rostro Conocido En los carteles Durante 27 años Había sido Un gran enigma Nadie sabía Qué esperar Los factores Que hacían necesaria La lucha armada Siguen existiendo hoy No nos queda Otra opción Hay que continuar De Klerk Había asumido Un riesgo enorme Él ignoraba Qué clase de genio Iba a salir de la caja Cuando abrió la puerta De la prisión Podría haber empezado La tercera guerra mundial La gente estaba furiosa Coged vuestras armas Y arrojadlas al mar ¿Y si no hubiera entrado En prisión? Nunca hubiéramos Vivido juntos Éramos incapaces De disfrutar De una vida familiar Normal Una de las cosas Que él ocultó Fue el precio Que tuvo que pagar Al convertirse En Nelson Mandela Porque el premio Que consiguió Fue enorme ¿Mereció la pena El sacrificio? ¿Mereció la pena? 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 CC por Antarctica Films Argentina